El expositor se trata del doctor Nelson Rebollo, Nelson es abogado boliviano por la Universidad Mayor de San Simón, además en la Universidad Salesiana tiene un diplomado en Derecho Constitucional, un diplomado en Procesos Constitucionales y otro diplomado en Derechos Humanos. Es además responsable del área constitucional y administrativa en el estudio jurídico consultora de abogados SC. Nelson Rebollo abordará en esta tarde el tema denominado desfalco del fondo indígena. Bienvenido, estimado Nelson. Querido Damián, muy buenas noches, buenas noches, estimados colegas de Latinoamérica, muchas gracias por la invitación y pues bueno, ansiosos por poder exponer este caso de corrupción que realmente en Bolivia ha cundido y también internacionalmente. Excelente Nelson, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulos, adelante Nelson. Hay un público súper amplio por aquí que está atento a tu ponencia. Muchas gracias. Por favor, quería ver si puedo compartir la pantalla. Tenía unas diapositivas preparadas. No sé si ya está autorizado. Sí, está autorizado. Por favor. Excelente. Bien, buenas noches nuevamente, estimados colegas. No puedo dejar de agradecer la gentil invitación del doctor Armijos. Es un grato honor realmente poder participar y ser parte de esta familia latinoamericana académica que cada vez crece más. Y por supuesto, estamos siempre predispuestos a aportar con nuestro pequeño, con nuestro pequeño humilde, humilde contribución a lo que queremos hacer, que es que conozcamos las realidades de nuestros países. Vamos a comenzar con lo que es una pequeña introducción del origen del fondo indígena, más o menos para que los colegas, bueno, los que nos siguen de Bolivia conocen el caso, evidentemente, pero para colegas de Latinoamérica. Queremos decir que este fondo era precisamente un monto de recursos económicos que estaban destinados precisamente a sectores indígenas, campesinos y originarios, como así los definimos en nuestra Constitución. Estos fondos estaban destinados, por supuesto, a potenciar lo que son principalmente derechos económicos, sociales y culturales de estos sectores, para que también, por supuesto, estos tenían acceso, obviamente, a un mejor servicio de salud, etcétera. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales se han desenvuelto durante el año 2015, que en realidad empieza en el año 2013. Y vamos a dar comienzo con este origen que les decíamos. El fondo indígena no fue una invención del gobierno del expresidente Evo Morales. Este fondo indígena fue creado por decreto por el presidente Eduardo Rodríguez Belcé, a través del cual, en realidad, es consecuencia de lo que fue la entonces promulgación de la ley de hidrocarburos, en la cual, ante un gran avance ante las protestas sociales que se suscitaron en Bolivia el año 2005, se promulga esta ley. Una ley que, ciertamente, ha beneficiado a Bolivia en demasía, es decir, lamentablemente, los pactos con empresas transnacionales petroleras eran absolutamente desiguales, sin equitativos, sin control, por lo cual, mediante esa ley, es que se logró recuperar gran parte de los ingresos del país. Entonces, producto de aquella pequeña revolución institucional, podemos llamarla de esa manera, en aquel año, entonces es que se empiezan a distribuir más recursos, entre ellos al fondo indígena, que en este caso se denominaba el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originales y Comunidades Campesinas, que es el nombre completo prácticamente. A este sector se le destina un 5% y un 10%, consideramos y tenemos dudas del por qué, pero esa era la situación en aquel entonces. Dicho esto, el fondo indígena comienza a tener ciertos manejos irregulares. El año 2006, el expresidente Evo Morales es elegido, y bueno, naturalmente que, ante la popularidad en ese entonces aplastante que tenía, fue cooptando instituciones y también organizaciones campesinas e indígenas. Y, pues bueno, ante la lamentable falta de control del Estado y ante prebendas que naturalmente se estaban empezando a dar, precisamente por cuestiones político-partidarias, en el fondo indígenas, en una investigación muy interesante que hizo el politólogo de la paz, Diego Ayo, nos señala de que, por ejemplo, para que, miren, imagínense, estimados amigos de Latinoamérica, el 94.2% del dinero desembolsado por el fondo indígena, es decir, 685 millones de bolivianos, que en dólares son 99.545.182 dólares, nada más ni nada menos, se transfirió a cuentas privadas. Es decir, recursos públicos del Estado boliviano se han manejado en esa cantidad casi 100 millones de dólares en cuentas particulares. ¿Cuántas particulares de quiénes? Preguntarán. Por supuesto, de sectores de dirigentes, indígenas, campesinos y personas que lamentablemente se han aprovechado de este fondo, que prácticamente fue un arca a manos abiertas. Ahora, el rol de los municipios y ONG, eso uno diría, en un sistema donde en Bolivia, por ejemplo, hacemos un paréntesis al respecto, tenemos una ley de participación popular, por supuesto que ya el año 94 se promulgó, donde los municipios pudieron tener acceso a más recursos y fue el comienzo de una verdadera revolución institucional que pudo dar más prioridad a lo que son los proyectos de municipios, sobre todo de los sectores más alejados y deprimidos. Por supuesto, entre ellos los sectores de los indígenas, campesinos y originales. Sin embargo, en este fondo indígena, las ONGs, municipios e incluso gobernaciones quedaron prácticamente replegadas. Es decir, estos fondos eran administrados por personas particulares, por personas que se decían ser representativos de una determinada comunidad indígena, originaria o campesina. Entonces, imagínense este dinero, insisto, manejado como arcamanos abiertas, donde hasta los justos dijeron que habían pecado ante la oportunidad que se había presentado. Imagínense, casi 100 millones de dólares manejarse solo en cuentas particulares. Por supuesto que ha sistematizado la corrupción. Aquí tenemos que hacer un pequeño apunte. La corrupción, en todas sus aristas que tiene, no solamente es cuando existe, por ejemplo, obviamente los cohechos, sobreprecios, intermediarios, como el caso de los retiradores que el doctor Uzcamaita expuso anteriormente, sino que lamentablemente existe, en este caso al menos, ha existido complicidad institucional y estatal, porque, imagínense, se ha consentido de que se manejen estos fondos en cuentas privadas, sin ningún tipo de fiscalización, lo cual, por supuesto, ya de por sí era algo que tenía que llamar la atención a todos los sectores, porque precisamente el manejo de dineros sin un control estatal, que debería ser, por ejemplo, a través de municipios o gobernaciones, lamentablemente tuvo el desenlace que vamos a conocer con cifras más adelante. Les decía al empezar, la prebenda dirigencial, lamentablemente estos fondos, estos fondos que eran destinados precisamente a los sectores más oprimidos de los indígenas, originarios y campesinos, desgraciadamente se quedaron en manos de algunos dirigentes, tanto así que hay experiencias debidamente corroboradas y comentadas, que sobre todo los colegas de Bolivia van a recordar aquello, se daban incluso la tarea de inventarse pueblos originarios, de inventarse proyectos fantasma, y de incluso mandar a un determinado dirigente, por darles un ejemplo, a cobrar un cheque al banco, justamente para la ejecución de un determinado proyecto, una posta sanitaria, un camino, etcétera, y ¿qué pasaba? Que algún dirigente, obviamente de una cúpula palaciega, es decir, vinculada al poder de turno, en la esquina le pedía que le entregue el dinero. Entonces, eso está corroborado a través de testimonios y una serie de situaciones que se han desarrollado. Entonces, continuando, ¿quiénes eran los denunciantes principales de este desfalco que ha sufrido el Estado, y principalmente los sectores más oprimidos, los indígenas, originarios y campesinos? El Consejo Nacional de Maicos del Coyazullu, CONAMAC, que formó en su momento del Pacto de Unidad, y también del Fondo Indígena. Fueron los que comenzaron con las denuncias. Evidentemente, porque los fondos que estaban destinados para infinidad de proyectos que habían presentado estas comunidades, no se hacían realidad, no se materializaban en absoluto, y lamentablemente la corrupción se había institucionalizado. Es decir, el Estado había consentido que se maneje de esta forma los recursos públicos que eran destinados para estos sectores. Ahora bien, es importante, entre los antecedentes, señalar de que el CONAMAC, en su debida oportunidad, fue dividido, es decir, a través justamente de prebendas, por el partido de turno, Movimiento al Socialismo, donde un sector o una corriente se alineó al gobierno de turno, y el otro continuó con su característica crítica y, por supuesto, de fiscalización, a los recursos que debían llegar a los sectores más alejados. Uno de ellos, simbólicos, es el actual diputado Rafael Quiste, bueno, en realidad ahora es viceministro, en el cual se estableció de que él, en una investigación que había realizado, en su momento como diputado, había establecido que desde el año 2013 ya se cometían irregularidades. Y por si acaso, Rafael Quiste es un dirigente indígena campesino, es decir, la denuncia vino de una persona que no era alguien como generalmente los gobiernos de turno y los del socialismo del siglo XXI decían la derecha, etcétera, los centros, los fascistas y demás. La corrupción, como decía anteriormente la colega que nos predecedía, no tiene color político, no tiene género, no tiene raza, no tiene cultura. La corrupción está arraigada en la naturaleza, desgraciadamente, de la sociedad. Y por ende, es una lucha que naturalmente queda pendiente y va a quedar, imagino, pendiente hasta el fin de los tiempos, porque es un mal arraigado en nuestros países. Bien, continuando con esto, vamos a dar algunas cifras. Para que tengan una idea, la Contraloría General del Estado, a cargo de un Contralor General Interino, un interino que duró más de seis años, e incluso por encima del periodo constitucional establecido en la ley fundamental, encontró solo 153 proyectos observados, con un valor de 70 millones de bolivianos. Estas fuentes son de la investigación que realizó el politólogo Diego Hay. alrededor de 10 millones de dólares. La Contraloría General del Estado, por supuesto, cuyo contralor en ese momento era exdiputado del Movimiento Socialismo, o partidario, mejor dicho, de este partido, en función de gobierno. La interventora, es decir, una interventora que se había establecido ante el escándalo que se había suscitado en el país, encontró 743 proyectos observados, con un valor en dólares de casi 15 millones. Sin embargo, el diputado Rafael Quispe, del cual mencionábamos indígena, miembro del CONAMAC, y de los sectores indígenas también, encontró 1,032 proyectos observados, con un valor de aproximadamente 183 millones de dólares. 183 millones de dólares que no tuvieron un destino eficaz, y justamente a quienes estaba destinado, a los sectores indígenas, originarios y campesinos. Una cifra exorbitante, donde por supuesto se hubiera podido mejorar la calidad de vida de muchas comunidades, pero que no es el caso, e imagínense, para variar, tenemos esta pandemia en una situación crítica. Entonces, estas cifras realmente son escalofriantes, y por si acaso les decía, y lo reitero, este monto desfalcado ha sido con el consentimiento institucional del Estado. No ha existido un control, no ha habido cruce de datos, no ha habido un control, les decía y les reitero, donde se reflejen mecanismos transparentes a través de los cuales funcionarios debidamente autorizados y capacitados puedan verificar que estos proyectos se hayan cumplido y ejecutado, o su Estado. Entonces, realmente este ha sido un escándalo en Bolivia, que desgraciadamente hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera un juicio oral. Seguimos en la etapa preparatoria, en investigaciones, la señora Nemesia Chacoyo, que es en realidad la principal autora de este desfalco, junto con otros dirigentes, lamentablemente hasta ahora no tiene una sentencia, ni siquiera en primera instancia. Hace poco ha gozado de su libertad condicional en la etapa preparatoria, lo cual no vamos a cuestionar, es decir, no vamos a decir en absoluto que aquello vamos a opinar de eso de una u otra forma. Lo que queremos nosotros decir es que la ineficacia de la justicia boliviana hace que este caso de semejante magnitud hasta el día de hoy, a cinco años de más o menos a veces suscitado este escándalo, no tenga ningún sentenciado. Es decir, el poder, por supuesto, en ese momento ha accionado y ha optado por encubrir estos actos de corrupción que desgraciadamente ha afectado directamente a los sectores indígenas originarios campesinos. Con el permiso de nuestro querido doctor Damian Armijos, queremos hacer una apreciación importante sobre el marco constitucional de los delitos de corrupción en Bolivia. El artículo 112 de la Constitución Boliviana establece que los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad. Aquí tenemos que hacer un par de puntualizaciones muy importantes. La corrupción es un mal que desgraciadamente, más allá de las leyes, como decía el doctor Buscamaita, que me precedía mi compatriota de La Paz, decía que evidentemente las normas tienen que cambiarse, ejecutarse penas. Estoy de acuerdo. Tiene que haber penas más severas, mecanismos de control y demás, leyes, estoy muy de acuerdo. Sin embargo, desgraciadamente, esto no disuade a la corrupción. No disuade a los corruptos que puedan estar eventualmente en el ejercicio del poder, porque desgraciadamente tenemos debilidad institucional en Bolivia, como tal vez puede suceder en el mismo caso en muchos países de Latinoamérica, donde la impunidad de los partidarios o de los que están conectados con el entorno palaciego son obviamente beneficiados por inmunidad a través de dilaciones indebidas de los procesos, ineficacia de la administración de justicia y la investigación de casos, la falta de dotación de recursos logísticos y capacitaciones. Entonces, ahora bien, queremos también apuntar otros dos elementos sobre la imprescriptibilidad. En un criterio personal, la imprescriptibilidad sobre los delitos de corrupción es inconvencional. Es decir, no se trata de un delito de lesa humanidad, la corrupción como tal en sí misma es un delito evidentemente contra la administración pública, pero no es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, consideramos que no puede ser imprescriptible si se ejerce un control de convencionalidad. Y en Bolivia todavía el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado al respecto y esperamos que pronto lo haga y aplique lo que corresponde. Y hay otra situación también. Como podrán observar en el artículo 102 de la Constitución, pone el término grave, grave daño. Es decir, solo va a ser imprescriptible lo que cause grave daño. Aquí existe una vaguedad conceptual que hasta ahora tampoco se ha determinado. Tanto así que una sentencia constitucional, la 009 del año 2015, el Tribunal justamente exhortó al órgano legislativo a legislar y determinar qué es el término grave, porque la ley 004 no determina y define qué es el término grave. Entonces, esta situación puede generar naturalmente discrecionalidad al momento de los fallos que puedan emitirse. Evidentemente, bajo influencia política, en muchos casos donde naturalmente puede existir incluso la desfachatez de que el caso del fondo indígena se considere que no es un delito grave, porque precisamente los 200, casi, bueno, estamos haciendo 183 millones de dólares no sean un caso tan grave. Imagínense, puede sonar inaudito esta situación, pero todo es posible cuando el ejercicio del poder es arbitrario y cota lo que son la independencia y los pesos y contrapesos de los órganos encargados de control jurisdiccional. Entonces, al respecto, consideramos que debería existir un régimen especial para los delitos de corrupción. Es decir, no son, estoy muy de acuerdo con los colegas que me precedían, no son delitos comunes. Se supone que el funcionario público, si bien es un ciudadano dotado de derechos y obligaciones, como cualquiera de nosotros, pero está ejerciendo nada más ni nada menos que el poder del Estado. Eventualmente está ejerciendo lo que es la administración pública y por ende está dotado de cierto poder y proporcional que tiene que ser a su responsabilidad. Entonces, consideramos que debe establecer un régimen especial para delitos de corrupción. Bajo, por supuesto, puede haber muchos criterios que pueden ser controvertidos, particularmente yo considero que el régimen de prescripción debería de correr a partir de que el funcionario público deja de ejercer el cargo. Es decir, por dar un ejemplo, el año pasado el expresidente Evo Morales renuncia a su cargo el 10 de noviembre, considero como no dejó de ejercer desde el año 2006 hasta el año pasado, 2019, ininterrumpidamente ejerció la presidencia, a partir de que deja el cargo debería de comenzar lo que son los plazos o cómputos de prescripción. Esto podrá generar controversia, por supuesto, es una opinión personal, pero ¿cuál es el motivo? la debilidad de la institucionalidad democrática, es decir, nosotros tenemos cuantos casos que se han estado relatando durante este seminario donde se decía, claro, la impunidad está ahí porque precisamente el presidente, el alcalde, el gobernador, el diputado, el senador, todos ellos ejercen de alguna manera su poder para influenciar o conducidos a la impunidad de determinados actos de corrupción. y en muchos casos como ha sucedido en Bolivia y seguramente en muchos países latinoamericanos, la dilación del proceso ha hecho que se active la prescripción y queden realmente impunes, por lo cual consideramos de que debería de establecerse un régimen especial para esta clase de delitos. Ahora bien, es importante también señalar la trascendencia en la vulneración de derechos humanos. Imagínense que esos 183 millones de dólares desfalcados al fondo indígena destinado única y exclusivamente a sectores indígena, originario y campesinos hubiesen sido bien invertidos en hospitales, en caminos, en centros de capacitación y demás. Es decir, realmente considero que hubiera sido un cambio sustancial, pero desgraciadamente ese cambio nunca llegó. Estos sectores siguen siendo pobres, siguen sin atención médica oportuna, siguen sin poder tener servicios básicos y demás. Entonces, justamente partiendo de esa trascendencia de lo que es un robo, un cohecho del Estado, que es el dinero de todos los ciudadanos, entonces, tiene una incidencia por supuesto directa en los derechos humanos. Porque se supone que esos fondos públicos y la finalidad de cualquier Estado es potenciar los derechos. No solo vamos a hablar de los derechos civiles y políticos, por supuesto, que son importantes, pero los derechos económicos, sociales y culturales y hasta medioambientales. Estos recursos públicos son destinados a potenciar aquellos derechos, a brindar seguridad ciudadana, a brindar mejores condiciones de salud. Entonces, al existir un acto de corrupción, existe en un criterio personal una directa vulneración de derechos fundamentales y también humanos, como podemos ver. Ahora, puede existir cierta controversia por lo que manifestaba de que un ciudadano que eventualmente ha ejercido un cargo público electivo o como designado pueda ser juzgado bajo un régimen especial. Entonces, tal vez aquí podría aparentemente verse un escenario donde cabría una ponderación y no estamos hablando de una ponderación necesariamente alexiana, una ponderación más amplia en la cual podamos ya definir un acto de corrupción es una directa agresión al orden democrático. Un acto de corrupción resta credibilidad al Estado como tal del ciudadano y al restar credibilidad el Estado, por supuesto, ¿qué se genera? Malestar social. Malestar social y que deriva no solo en protestas y una serie de consecuencias, sino un ciudadano, por ejemplo, que no va a ser consciente y no va a querer ajustarse a la ley. Va a decir, ¿por qué voy a tener que cumplir con los tributos que yo soy un ciudadano cumplido, que tengo un negocio o una profesión que quiere cumplir con todos los reglamentos y normas establecidos? Si este dinero va a ser destinado a la corrupción. La falta de credibilidad genera realmente un daño, diría incluso hasta a veces irreparable en la legitimidad del Estado mismo. Entonces, habría que realizar un ejercicio que ojalá a futuro pueda existir otras oportunidades y sería interesante discutir esto. El ejercicio público de funciones que en realidad tiene precisamente el carácter público porque el Estado ejerce su poder a través de personas eventualmente que administran justamente el poder y la administración. Entonces, besos, los derechos del ciudadano y sus garantías fundamentales. Cabría tal vez un debate, como les decía, para ponderar y que, bueno, por el tema del tiempo lo vamos a dejar ahí, pero solamente eran unas sugerencias provocativas que esperamos que en un futuro puedan ser más desarrolladas. Quedo muy agradecido y si existe todavía tiempo para algunas preguntas, quedo atento, querido Damián. Excelente, muchísimas gracias, estimado Nelson. A ti y en realidad por tu...